hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo un diseño en esmalte semi permanente o esmalte de gel como lo quieran llamar estos son los geles de jr o juniors algo así le escuché a una a una persona que les decía así vamos a estar usando dos colores de esta marca que es el número 08 y el primero que les mostré no me acuerdo qué número es pero también se los mostré y espero que lo hayan visto y vamos a las utilizando este de la que la que de republic creo que es el gel vamos a estar utilizando qué más un pincelito para tercera dimensión y este la base de china que es esta que les estoy mostrando recuerden que estos materiales que ustedes que yo les muestro aquí lo pueden los pueden conseguir en la página que les dejo en la descripción del vídeo ahí está el link ya sirve el link ya pueden pasar a verlo y este ahí lo pueden ir ahí pueden ir a mostrar ahí pueden ir a ver los productos que les muestran las páginas y se pueden contactar con ellas ahí en la misma página está un teléfono donde está la ubicación ahí está el teléfono de la tienda ahí se pueden comunicar ustedes para hablar por whatsapp es más fácil que les contesten por ahí por ese medio bueno aquí vamos a poner este color de la marca jr esperando que les guste este diseño la verdad a mí me encantó es como un diseño con tatuaje tattoos o algo así les pueden decir entonces aquí vamos a estar aplicando una capa primeramente vamos a estar curando de capa entre capa cada vez que cada vez que apliquemos una capa vamos a meter a curar yo en mi caso meto curar por 60 segundos si tienes le este lámpara led es por 60 segundos si tienes lámpara uve es de 2 a 3 minutos para que te seque perfectamente el gel aquí como pueden ver vamos a aplicar la siguiente capa ya con esta capa el color va a quedar uniformemente y va a quedar muy cubrido la base de la uña estos con estos que les me gustaron mucho porque tienen mucha pigmentación con la segunda con la segunda capa quedan perfectos ya no es necesario darle tercera la tercera capa y pues está muy bien porque así nos dejamos muy grueso lo que es la aplicación del gel ya ven que con la aplicación del gel la uña se queda se tiende a quedar más gruesa pues esos colores me gustan porque en la segunda capa quedan aquí con él con el esmalte de gel de de lacquer y con este de jr vamos a estar haciendo lo que son los tatuajes bueno esta es mi forma de hacerlos este es un diseño que me salió a mí ahorita que empecé a hacerlos me empezó a salir la idea y así es como yo lo hice esperando que les guste en una forma muy fácil de ser figuritas en las uñas como pueden ver les mostré este pincel el número 4 y con la pura puntita vamos a ir jalando todas aquellas perlitas que pusimos o aquellos puntitos que pusimos con los diferentes tonos de gel y así nosotros mismos vamos a ir dibujando vamos a ir haciendo trazos como ustedes quieran como ustedes puedan serlos a su imaginación ustedes lo pueden ir haciendo aquí vamos a estar jalando hasta ya cuando ustedes digan bueno así ya me gustó la figurita ya me ya me siento satisfecho satisfecha pues ustedes ya lo pueden meter a curar antes no porque después pues no van a quedar satisfechas ustedes mismas espero que esté aquí aquí les vuelvo a mostrar lo que es la base vamos a estar aplicando una base una capa de base ligera en las dos uñas que es el dedo del medio y el dedo índice y previamente vamos a meter a curar la base me han preguntado que si yo retiro la pegosidad o si la pegosidad que deja la base la capa de división que deja la base que es esa base está como pegajosa yo no la retiro a mí se me hace como que el gel se adhiere más cuando no retiras esa esa capa pegajosa que le queda a la uña cuando saca de lámpara espero me explicar y pues bueno aquí ya voy a meter a curar estas dos uñas y a continuación vamos a estar aplicando los siguientes colores este es el otro color que vamos a estar aplicando en la uña del medio de igual manera voy a dar una capa con este color y voy a meter a curar por 60 segundos también les quiero dar gracias por todos los comentarios que me dejaron en el video anterior todos muy bonitos muy buenos todas sus palabras yo siempre las leo todos sus comentarios los leo sus palabras si este me gustan mucho sus comentarios aquí vamos a estar poniendo este gel en color negro que es el de laquer o de republic algo así es y aquí lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta recuerda que si te pasas con el gel hacia la área de piel hay que retirar el exceso con el pincelito o con algo que tengas no metas a curar así porque si lo metes a curar aparte de que te va a quemar lo que es la piel en el esmalte se te va a levantar entonces tienes que retirar así como lo estoy haciendo yo retirarlo muy bien que no toque piel para nada y no se te va a levantar aquí vamos a dar la segunda capa y aquí como le dicen el dedo del anillo antes de meter a curar voy a hacer los efectos en el dedo del medio y en el índice voy a darle la capita la segunda capita cada uña para que cubra bien el color y antes de meter a curar como les acabo de decir voy a hacer lo que es el efecto de ese tatuaje o algo así se me figuró a mí porque si metes a curar ya no vas a poder hacer el efecto a menos de que des otra capa y ahora si te quede muy gruesa la uña hay perdón te invito a que te suscribas si no estás suscrito te invito que te suscribas no cuesta nada que le des un clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo te llegue la notificación y no te los pierdas ya que voy a estar subiendo vídeos cada día y esperando que les guste déjenme en los comentarios si les gustan que les suba los vídeos a diario 11 diario perdón o si quieren que un día si un día no un día si un día no ustedes déjenme aquí en los comentarios y yo estaré viendo depende de que tantos digan que lo quieren a diario los vamos a hacer a diario con diseños nuevos con creaciones que me salgan pues de mí de mi cabeza o posible que me inspire yo pues ya ven de esas cuando esas veces que uno no es piradillo o que uno anda queriendo hacer diseños pues yo las voy a estar subiendo a diario también darle un like al diseño si te gusta si no te gusta no te tomes la molestia ni siquiera te canses el dedo de darle un dedito abajo para que ni dio que ir la gastadita del dedo así que mejor pasa de largo vete otro canal checa otros vídeos que te gusten y el mío déjalo en paz entonces aquí ya terminamos de hacer lo que son los diseños metí a curar previamente y aquí les enseñe la resina de fantasíneos el lapicito con el que levanto yo las piedritas y vamos a empezar a decorar este es estas hermosas uñas en esta uña del anillo vamos a poner la mayoría la mayor parte de piedrería en hacia un lado solamente sea un lateral vamos a estar poniendo en diferente forma y en diferente tamaño solamente quise poner está así como que con más piedrería pues para que resalte más el diseño o para que resalte más este dedo y pues la verdad si me gustó bastantito como quedó ya sé que mucha a muchas de ustedes no les gustan mucho las piedras y todo pero recuerden que ustedes estos diseños ustedes los pueden recrear a su gusto si ustedes no les gustan las piedras pues no les pongan piedras si ustedes no les gusta tan larga la uña o mediana si a ustedes les gustan pequeñas pues hagan las hagan las pequeñas aquí estos diseños que yo los ustedes se pueden hacer en uñas cortas uñas medianas uñas largas en la uña que ustedes más les guste o que más puedan llevar a diario o con la que más se hayen traer este es el gel de fantasíneos con aquí yo sé yo lo que es el esmalte el esmalte en gel y nunca me ha pasado nada nunca se ha creado el lado nunca se ha levantado antes de tiempo los diseños que yo tengo ahí los tengo en los muestrarios y nunca les pasa nada ni con este gel ni con el dmc hay unos que son especialmente para los esmalte en gel que es de fantasíneos también en la página que les dejo en la descripción del vídeo chéquenla ahí están esos esmaltes que son especiales por si ustedes no les está gustando o no les está funcionando los demás pues en esta página pueden encontrar la variedad del gel que son especialmente para estos geles semi permanentes o esmalte en gel es el resultado esperando que te haya gustado regálame un like si así es suscríbete al canal y clique a la campanita de notificaciones para que te lleguen más vídeos yo soy tu amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima chayito valdez